Gracias a ustedes, esto ha sido menos complicado. Con esas palabras y la dignidad que ha mostrado durante los dos meses y medio de proceso, Giselle Pelicó dejó y la corte de Avignon antes de un receso de dos días y después de escuchar los alegatos de sus dos abogados, con un aire de que una etapa había finalizado. Efectivamente, el segundo de sus dos abogados dijo que este es un trayecto complicado el que ha vivido, Giselle Pelicó, que la fachada está en pie pero que adentro está en ruinas y contó toda su historia, cómo primero necesitó aislarse, vivir su tristeza hasta que en un momento decidió tomar su historia en sus manos, salir del anonimato, contarla porque la vergüenza tenía que cambiar de lado. También dijo que Giselle Pelicó llegó a este juicio sin expectativas sobre los acusados pero que aún así la habían desilusionado porque la suya ha sido la defensa de la cobardía, acusados que se han victimizado, que dijeron estar drogados o haber violado por error. Una violación es una violación, dijo el abogado. Y dijo, mirando a los miembros de esta corte, que este juicio será un testamento para las generaciones futuras que seguirán enfrentándose a este fenómeno sobre todo gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales. Ellos conocerán el nombre y la valentía de Giselle Pelicó. Tengo la certeza, le dijo, mirándola, que usted ya ha hecho su parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!